les damos la bienvenida a este bello programa tu conexión aquí y ahora gracias por conectarse con todos nosotros hoy les tengo un invitado joven muy especial Gary Sandoval padre de amor habla del amor de dios como nuestro padre incondicional su grandeza que sobrepasa cualquier paternidad en la tierra demuestra que no hay límites para el amor que siente dios para sus hijos y su creación Gary Sandoval nacido en Costa Rica desde muy niño fue apasionado por la música y a sus 14 años conoció el señor en una iglesia llamada Peniel a sus 17 años inició su ministerio llevando el mensaje de salvación por medio de sus canciones teniendo como enfoque la adoración en la música congregacional les presento a nuestro invitado Gary Sandoval Gary bienvenido al programa gracias por estar aquí con nosotros es un gusto saludarte y recibirte acá en tu casa OBM radio y OBM TV hola este gracias un saludo a todos ahí los que están en cabina a todos los que nos están escuchando y viendo también no gracias de verdad a ustedes por el espacio por la oportunidad de poder compartir este en este momento muy contento y desde acá de Costa Rica este para todos los que nos ven y nos escuchan Gary gracias yo quisiera que contaras algo sobre tu persona cosas que tú quieres que la audiencia vaya conociendo sobre tu ministerio musical y o cualquier otra cosa que también es importante en tu vida y tal y que es parte de tus testimonio en cuanto a la música y el por qué estás en estos momentos realizando este enfoque musical para darle la gloria a Dios bueno creo que Dios ha sido fiel conmigo y me ha llevado por muchos procesos pero hoy estoy acá sirviéndole que ya aproximadamente tengo 17 años de haberle conocido llegué a la iglesia de tan solo 14 años y ahí fue donde me encontré con él donde pude conocerlo y pues gracias a él he podido ir aprendiendo un poco más acerca de la música cuando yo llegué a la música cuando yo llegué a la iglesia yo solo tocaba trompeta tenía ya relación con la música pero no no cantaba no tocaba otros instrumentos no componía pero luego el de tres años después de que yo llego a la iglesia es donde ya empiezo a formar parte del ministerio de alabanza y y bueno Dios empieza a trabajar y y a llevarme por un camino donde empiezo tanto a conocerlo a él y él empieza a a pues darme conocimiento también o sea la oportunidad de aprender otros instrumentos como piano guitarra y creo que esto es una de las cosas que a mí me ayuda o me ayudó a poder desarrollarme un poquito más y a componer a escribir canciones entonces ya aproximadamente son diez años ya sirviéndole al señor ya activamente en la música y y pues componiendo también ha sido todo un privilegio toda una alegría he estado por procesos por subes y bajas verdad donde donde he tenido que pasar por desánimos pero también he visto la mano de Dios en muchas cosas en mi vida y pues hoy estamos acá celebrando de lo que él ha hecho conmigo Gary estas cosas que te han acontecido en tu vida han sido herramientas también que has podido usar para componer estas canciones sí correcto este momentos por ejemplo momentos de desánimo o donde he pasado por muchas pruebas y muchas circunstancias creo que también ha sido un momento donde yo puedo aprovechar para expresarme y a través de esa expresión pues crear algunas canciones este Dios creo que usa todo 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 todos los procesos para irme formando y si han salido canciones de todas estas experiencias ahora son diversas canciones que escribes o hay una inspiración que siempre ha sido el motor para tu poder ejercerlas siempre me he basado creo que a través del tiempo y a través de cada composición a la hora de escribir siempre encuentro como la línea o siempre llego a la raíz de escribir para Dios cantarle a él usar mi talento y adorarle entonces la mayoría de mis canciones son de una línea vertical verdad de adoración vertical sabemos que a veces hay composiciones que son para hablarle a la gente para hablar sobre temas específicos y pues creo que sí lo he hecho en algún momento pero la mayoría de mis canciones han ido en una línea muy vertical hablando acerca de Dios y creo que esa ha sido mi mayor inspiración porque él cambió mi vida y creo que es lo que brota de mi corazón siempre o en la mayoría de las letras va a estar esa línea ahora Gary por qué este género y si piensas pues traernos otros ritmos creo que he sido apasionado por la adoración por el género worship y este o las baladas entonces es como lo que más me fluye pero siempre he tenido en mente también como variar un poco creo que dentro de ciertos proyectos que se vienen a futuro hay algunos cambios de de ritmos de estilos porque también los he tenido presente verdad y he esperado como el momento específico para no hacer un cambio brusco pero pero sí hay algunas ideas que están ahí esperando pero pero casi siempre estas canciones han sido porque es como la experiencia que yo he vivido a la hora de ministrar en mi iglesia y todo entonces como que ha sido lo que más se me da pero pero ahí estamos intentando otras cosas bueno junto contigo vamos a estar esperando esos nuevos ritmos y todas esas nuevas propuestas musicales padre de amor es el tema que quiero traer a conversación cómo llega este tema a tu vida y cómo lo ejerces padre de amor creo que viene a ser una yo le puedo llamar como no sé una etapa de mi vida donde empiezo a aprender muchas cosas acerca de la relación con dios y la relación con mi familia creo que este punto es donde llega donde llegó a es donde se llegan a unir estas dos cosas y dios empieza a trabajar conmigo a través de eso mi relación con mi hijo con mi esposa se relaciona mucho y creo que esta canción viene a enseñarme mucho acerca de la paternidad de dios esta canción fue creada en un momento de adoración un momento donde estoy en mi casa con mi guitarra y solo en un momento de adoración como lo digo pero pero tal vez no era la idea de componer sino que fue que fluyó y pues luego ya es donde yo siento en el corazón cuando ya termina la frase que dice padre amor es donde yo empiezo a sentir que dios quiere hablar algo acerca de la paternidad y la relación de él con nosotros y de nosotros con él que más que todo poder entender que nuestra relación con él va mucho más allá de de siervo a amo o a señor sino que cuando entendemos nuestra identidad como hijos creo que entramos más profundo a a este a esto verdad que es su amor la relación con él y creo que dios me lo muestra mucho a través de mi hijo que que ya va para cinco años y pues él forma parte de esta canción pero junto con él yo he podido entender mucho de lo que de lo que dios quiere hablarme verdad hola cómo estás cómo es tu nombre ay qué lindo nombre felicidades matthew felicidades que está ahí al ladito de tu padre y estamos hablando de cosas maravillosas de parte de dios en la música y que tú eres parte de todo lo que tu padre aquí natural terrenal está haciendo para darle gloria a todo nuestro padre celestial amén amén sí este bueno ya dios no saludar que bueno creo que cada experiencia que yo he vivido con mi hijo dios me ha hablado mucho ehh y he podido sentir como dios puede pensar ehh cuando yo acción no como hijo y podemos tener esa relación y pues que el amor que él siente por nosotros es mucho muchísimo más grande que lo que yo puedo sentir por mi hijo entonces toda esta canción va enfocada en esto y también bíblicamente en el hijo pródigo cuando cuando el hijo pródigo regresa de todo lo que pasó de todo lo que hizo su padre lo recibe con sus brazos abiertos y sin importar su condición lo ama y le hace fiesta y lo recibe a pesar de todo y creo que eso es lo más fuerte que hemos podido que he podido encontrar en este tema definitivamente muy profundo el tema con una decisión importantísima para todos nosotros reconocer ese aspecto de nuestro padre de ese amor que él nos tiene para nosotros poder seguir en lo que él nos ha encomendado mientras estemos aquí en este planeta ahora quiero hablar también sobre el vídeo musical cómo fue esa experiencia que nos puedes contar el vídeo pues fue una de las experiencias más lindas que pude vivir lo hicimos acá en costa rica en dos lugares cerca de mi ciudad liberia bueno en mi ciudad de liberia y y pues fue aproximadamente una semana lo que lo que duró el tema de grabación y edición este y pues a la hora de crear de crear esta idea no 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 podía no al principio teníamos como la idea tan clara de qué hacer pero luego ya ahí se nos vino a la mente pues una historia más que todo redactar una historia donde pues el padre buscaba al hijo y el hijo buscaba al padre pero bueno en ese momento matio que es mi hijo estaba todo feliz y contento andaba divirtiéndose y pues era difícil que él me buscara entonces terminamos haciendo que yo lo buscaba a él pero creo que todo se dio muy bien las tomas y todo pudieron calzar con el sentido de la letra y creo que matio también pudo entender muy bien la idea lo que estábamos haciendo y lo que queríamos a lo que todo salió bien el video salió súper bien y este y ahí también a la edición y gracias al productor que es un gran amigo mío este llamado dionet que por ahí debe estar viendo pero creo que todo a lo último se dio a como lo mejor que lo planeamos te felicito y tienes una familia muy linda que bendición tan grande de poder compartir este tiempo y todas estas producciones con tu hijo es algo que también para él al crecer va a ser de mucha inspiración y posiblemente ande en los pasos también de su padre en lo que es la música es una oportunidad para ellos experimentar algo maravilloso y que los nutre a ellos también en su crecimiento y desarrollo así que todo es de ser de gran bendición para ti y para tu familia te rescataré es otro de los temas que quiero conversar contigo para que la audiencia conozca mucho más a profundo de la razón del porqué de estos temas tan lindos te rescataré es un cover que ha es una canción que ha bendecido mi vida de la autoría de Lauren Deagle y es una canción que llega a bendecirme en un momento donde me impacta mucho y creo que muchos nos identificamos con esto y a veces podemos sentirnos solos podemos sentirnos que no nos escuchan incluso que Dios no nos escucha pero creo que me identifiqué mucho con esta canción y pues decidí hacer hacer de esta canción un cover acústico y hacerle un video pues pero sí es una canción que fue de mucha bendición y es parte del trabajo de covers ¿verdad? porque en mi canal de YouTube pues trabajo lo que son las canciones originales y también ciertos covers que son canciones que siempre me han bendecido mucho ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo quisiera pues tener esta oportunidad para poderte preguntar sobre lo que viene de parte del Ministerio Musical ¿Qué planes hay? Bueno, hay muchos proyectos en mente ahorita pues lo que estamos tratando de construir es la producción del EP que aproximadamente es un álbum de 5 o 6 canciones y pues que ya tres sencillos que han sido lanzados forman parte ¿verdad? como lo es Dulce Amor Eterno Es y Padre de Amor este EP pues va a llevar como nombre Amor Puro y eso es lo que ahorita estamos encaminando y pues algunos otros proyectos ahí que los tengo de manera secreta para no exponerlos rápido y sean una sorpresa para el público para las personas que siguen este ministerio ¡Wow! ¡Te felicito! Ahora, ¿qué mensaje les puedes regalar a la audiencia que nos ve y nos escucha de parte de ti? Bueno creo que parte de lo que yo he sentido en un ministerio que Dios me ha dado es una asignación ¿verdad? para poder llevar el mensaje del reino aquí en la tierra creo que Dios me puso en mi ciudad en mi iglesia en mi familia para pues para llevar el mensaje entonces a todas las personas que nos están viendo y escuchando yo quiero decirles que Dios también te dio una asignación que Dios también te dio un encargo y que no importa cuántas personas si son multitudes que te lograron escuchar o si son pocas porque creo que Dios ya tiene escrito cuál es el encargo y si tu encargo es tu familia ahí es donde tienes que hacer el trabajo y hacerlo como si fueran para miles y si tu encargo fue en tu ciudad ahí tienes que hacerlo como si fuera para miles porque esa es la asignación que tenemos entonces a todos los soñadores que me están escuchando pues seguir trabajando fuerte sin poner atención a los números porque hoy día pues estamos muy dados y relacionados con esta era de los likes y de los views y todo esto de las redes sociales y creo que muchos soñadores se dejan opacar por estas cosas se desaniman por cosas como esas entonces decirles que Dios te puso en tus manos el talento y que solo hay que trabajarlo y solo hay que exponerlo para que Dios lo use Gary hablando de los sueños ¿cuál es el sueño que todavía no ha sido desarrollado en tu vida pero está en los planes de Dios porque se lo has puesto ahí en oración? Bueno creo que va muy muy apegado a lo que a lo que está sucediendo ahorita y creo que está en desarrollo poder ser un ministerio de mucha bendición para la gente y poder tener a mi familia totalmente involucrada y poder ser un solo ministerio que mi familia sea un solo ministerio conmigo y pues ver la mano de Dios a través de la música y en las personas y escuchar muchos testimonios y ver como Dios transforma a la gente y pues que cada vez más las composiciones y las canciones y todo lo que Dios quiera hacer conmigo se vaya expandiendo más ¿verdad? pero sueño mucho con que se pueda concretar y hacer más sólido el ministerio a través de mi familia bueno quiero agradecerte Gary por estar con nosotros en este espacio del programa ha sido un placer conocerte a ti tu música tu familia una gran bendición gracias por bendecirnos a todos nosotros acá en OVM Radio ya está la música de Gary Sandoval así que nuestra audiencia va a tener ese honor ese privilegio y esa bendición de poder escuchar estas canciones que sé que van a ser de mucha edificación para todos ellos yo quisiera que nos compartieras en estos momentos las plataformas que has escogido para nosotros accesar tu música ok bueno en el canal de YouTube pueden encontrar todos los videos de mi música original y también de algunos covers todos los trabajos que hemos hecho y me pueden encontrar como Gary Sandoval así para que se vayan a suscribir y así no se pierdan lo próximo lo que se viene y pues también en todas las plataformas digitales como Spotify iTunes Apple Music Deezer y todas todo el resto de 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 las plataformas digitales pueden encontrar mi música igual como Gary Sandoval a través de de las redes sociales pueden encontrarme en Facebook como Gary Sandoval y en Instagram también Gary Sandoval 10 entonces por todos lados bueno mis amados oyentes ahí tienen toda la información para apoyar este bello ministerio también lo pueden hacer acá a través de OVM Radio su música está siendo escuchada desde ya pueden visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com ahí tenemos mucha información que a lo mejor durante el programa no se trajo a conversación pero pueden conocer mucho más de Gary Sandoval también nuestras plataformas de las redes sociales no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban notificaciones de todo lo nuevo que todas las semanas con mucho amor y con mucha pasión le traemos a todos ustedes Gary muchísimas gracias te bendecimos y también a todos ustedes que están ahí conectaditos con nosotros qué privilegio qué honor servirles gracias hasta la próxima nos vemos en tu conexión aquí y ahora bye bye hasta luego hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio o o o o o o o o o Gracias.